bueno para la escuela ahora mami ya casi me voy me voy a peinar ahora mira esto donde estaba y yo que estaba buscando que voy a hacer yo con esto no soy un arai déjame ver de cuánto yo te recibo mierda el pibos Dios mío Dios mío Alejandro que tú haces con eso que es eso mami eso estaba ahí eso de manito de manito si eso de de Kenny ay Dios mío y no me digas que eso que yo escuché fue aquí Alejandro tú eres loco si mami porque se me hace un tiro para allá te huele la mano fólvora ay Dios mío Alejandro tú eres loco muchacho de por Dios yo no sabía mami vente para la escuela vente que tu hermano y yo me voy a hablar ay Dios mío vente la tarea comete desorden y qué es lo que este muchacho está haciendo aquí Dios mío cuánto bien la mentira y si mi muchacho tiene droga ay Dios mío un arma ay Dios santo señor Jesús pero qué es lo que está ocurriendo en este hogar Dios mío mi hijo se me convirtió en dar en cuenta de la noche a la mañana y yo no me di cuenta ay Dios mío y Alejandro tanto que vi esa experiencia pero mira tú te imaginas mira qué hoyo ay Dios mío ay señor que lo que hicimos hoy entonces mira yo quiero que tú me llegues para las 42 que ya tengo los motores preparados tú sabes ya mami yo no tengo ni nada ¿cómo que no? no pero yo salgo es una vuelta pues vale entonces no sea eso creo que llega a la casa y que te deje eso ahí ahí tú dejaste eso ahí en la casa no te manda con eso arriba la policía como está ahora mismo te manda en eso sí pero lo dimos en tus casas sabiendo tú dame dos minutos yo te premo de uno seguro cámbiate cámbiate como vas a cambiar no cambiarte no tengo el agua no tengo el agua contigo que más frío pues da todo pero mamá me avisa dame dos está bien déjame irme a cambiar claro mi macho me ha llevado ahí para las 42 no quiero decir no tengo que hacer para el tatuaje más me voy voy a dejarte dando a pie ya voy a dejarte que ten lo mismo todo el tiempo saco de vuelta que uno hace nunca tiene un peso nunca hay cuarto nunca hay una montura voy a caer atrás una montura y voy a administrarme mejor a las 42 y me voy a beber tres pequeñas si acaso y tres para la mujer son seis en una puerta y los otros los bravos no me llegue a la casa mami no está con su sermón y su padre santo en la boca que son mami que es que tú me estás hablando a mí dime que es lo que era hoy doña dime buen delincuente mami buen delincuente dime tú crees que sea posible que tú caes eso mira que peligro que tú te haces con eso mami la mano que tú te haces con eso la mano mami pero tú crees que sea posible dime el mal ejemplo que tú le estás dando a tu hermano mi hermano sabe de eso doña si tu hermano sabe de eso porque tu hermano antes de la escuela disparó aquí adentro y por eso como así doña y seguramente que tú tienes droga en contra ir aquí mami no hay nada de eso no quiero que me de una vaina así que te me largas de mi casa ahora mismo como así doña te me largas de mi casa tú eres una mala influencia para tu hermano usted está botando a su hija si te estoy botando tú no pensaste para traer esa cosa que es el peligro imagínate tú que esa alma si hubiese disparado no fue la parece me hubiese disparado no hay problema dime no hay problema no manda la ropa porque aquí yo no te quiero vete 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 delincuente esa no fue la conducta que yo te vi vete 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 cierra su puerta usted vete aquí no me regrese que me vea muriendo del hambre y si me muero que no te llamen mi hijo hambre lo que hiciste mi lobo mi manito cansado no duro en qué momento mi muchacho se me convirtió que esa basura que hice mal como madre dios que no te llamen siempre una fachada de delincuentes siempre siempre a ti te está casi saliendo lo tuyo que por mi mamá ahí claro me gusta tu maldito problema hasta que tú no te bajo preso mira no estoy tranquilo yo no 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 porque aquí va mi mamá ahí bueno no 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 pero a mí lo que me sale es que yo me entere de algo que tú le hagas si no hay pinta no hay comida no huele a nada no estábamos a veces ¡Ey! ¿Qué? ¿Me llegaste? Dime ¿Ya te puse la comida, mi amor? ¿Dónde está? que no la veo No, pero no te la puse en la mesa la tengo ahí en el microondas porque tú duraste mucho tiempo para llegar pero ¿Y ahora qué fue? no, no, no fue nada Keimer no fue nada discúlpame solo que no me siento muy bien tuve una discusión con aquel y me siento un poco casi ahí lo vi ahí que este tipo siempre con una pinta de delincuente ahí mismo no te atrevas a llamarle delincuente el hijo mío que fui yo que lo parí y es mi problema Keimer ¡Oyiste! el día que ese muchacho ve la agua y tú lo vas a resolver ¿Ey? no es que lo vayas a resolver pero hoy solamente yo tengo el derecho a llamarle delincuente ¡Pues acá! ¿Estás tomando todo lo miente? no me pegues Keimer no me pegues Keimer tú siempre una cosa Keimer oye, tú siempre ¿eh? no me pegues Keimer por eso es que yo siempre te hago así no me pegues Keimer la voy de aquí hablamos ahorita un día que el delincuente se le cuenta porque siempre me golpea yo no sé lo que va a pasar por eso fue que el delincuente se le puso así que se me llora si amamos mamá dime있eme porque tú lloras no estoy llorando te puso la mano ¿ú te puso? no estoy llorando no, a ver tú comina y está ahí yo no tengo hambre dime lo que te pasó vete, espontá es que teOLO vete, vete vete entra, vete ¿qué fue tú? ¿qué fue? te puso la pregunta ¿qué es tu la dices? de mamá ¿está mi reposa? A ella no me le ponga la mano, a ella no me le ponga la mano. Ese otro también que tengo que darle a su golpiza para que no ponga como el otro en el cuartico ese. Si me le pongas la mano Alejandro, te juro por lo más sagrado que te voy a poner preso. Nada que yo lo haga así para que tú veas, que se me sube a mí. A un sabor, poco hombre, irrespetuoso, irresponsable, deseable, oportunista.